buenas como les va bien espero que estés yendo bien en este caso venía a contarles un poquito más o menos unas conclusiones que llegué bien hace unos días subí un vídeo hablando de si me compraba intel o amd perdón perdón amd o nvidia bien en ese vídeo particularmente planteo la duda o sea doy unos argumentos acerca de una u otra bien y alguien una persona en el vídeo me contesta que la decisión bastante fácil y es que busquen amazon una 1050 ti claro detalle es que yo le planteo el hecho de que yo en el vídeo en todo momento hablo de una 1060 ti para una de 60 de 3 llegas una r 9 fury o en este caso una r una rx 580 bien o sea eso son las tres gráficas que yo pretendería comprar bien pues yo pretendo comprar una gráfica para poder jugar a 1080p de forma fluida de forma bien yo considero que cualquier de tres gráficas a mí me serviría bien y están dentro del más o menos del margen de dinero que yo me animaría a gastar bien yo más de eso seguramente no me animaría a gastar bien no me encontraría en la de 60 y una de los 80 ni cosas vertidos sino que una de esas tres para mí estar entre una de esas tres entonces era yo dije bien como argumento contra en este caso el único argumento yo tenía en contra de md era el hecho de la compatibilidad con software bien en este caso la compatibilidad con linux bien y unas cosas interesantes que tiene por la cual tengo que hacer este vídeo es el hecho de que he instalado un linux en este caso desde cero en este caso particularmente es un ubuntu estudio bien es un si es una versión de una versión de ubuntu pensada específicamente para optimizada para para edición bien para en este caso presión de audio para edición de vídeos y pocas cosas bien y claro detalles que estoy averiguando que hay unas cuantas novedades interesantes en linux en este último tiempo que yo estoy un poquito no he estado buscando mucha información primero que nada es el hecho de que steam play que es una aplicación capaz que en algún momento lo explico mejor que es steam play salió estado de beta bien o sea que actualmente ya es estable y simple y básicamente le explico de una forma muy resumida este play es una opción dentro de steam bien de steam de linux bien la versión de linux que te permite emular juegos que no están soportados nativamente bien es decir en windows o sea juegos que están en windows y que en linux no están o sea en steam o es y en linux no están se pueden utilizar se pueden emular utilizando steam play bien eso sería una opción entonces ahí aumenta el catálogo de juegos que tenés disponibles en linux bien eso sería primero y además otro detalle importante que estoy viendo es que las últimas versiones del driver libre de amd que en este caso son la versión libre la versión comunitaria si se quiere de los de los drivers de md de md radeon funciona mucho mejor que antes tiene mucho más compatibilidad con software perdón con juegos actuales y de hecho hay quienes dicen que directamente no precisar si tienes una gráfica de md una radio en este caso una md radio no una t radio lo que sea no precisas un driver privativo porque tienen un rendimiento bastante bueno es de por sí bien en mi caso lo probé que estuve estoy vamos a hacer una transición para tratar para mostrarles que yo estoy literalmente estoy en un en un en un linux esto es el este es el que yo digo es el punto estudio bien donde está mi mouse donde está mi mouse esto es un punto estudio xfc bien o sea el escritorio xfc y en este caso yo tengo instalado instalar los pocos juegos que me pueden correr en esta máquina de forma correcta que son en este caso el emulador de wii que yo tengo que es el dolpin el dolphin y algunos otros sí y algunos otros de linux también que tengo nativos y debo reconocer que funcionan bastante bien es decir yo me tomo como referencia de hecho de que yo es el mismo juego lo corro en windows y le me da prácticamente la misma tasa de frames o sea el rendimiento no no hay nada de ver más muy grande el rendimiento bien cosa que históricamente siempre me pasaron en el inox era que cual mismo juego en linux y en windows y en windows siempre nada un poco más fluido tenía me da unos cuadros más bien ahora sí sigue pasando pero no de forma tan alevosa como empezaba antes bien y lo que tiene que ver con este en este caso el emulador que es do al fin sin utilizar o sea utilizando los drivers libres nada más a través de open gl corre puede correr los juegos de wii que lo que me interesan juegos de wii y juegos de gamecube y al tiempo con los mismos 60 cuadros que tenía en windows con esta misma tarjeta bien es una es una ati radio h 54 40 que yo tengo bien actualmente estoy usando esa gráfica bien una gráfica tan discreta igualmente un emulador como sería el emulador dolpin de wii de wii gamecube como ya le expliqué corre bastante bien o sea me dan los 60 cuadros perfectos no con nuevamente con gráficos básicos nada más no puedo decir mucha cosa tampoco pero funciona bien cosa que yo veces anteriores que había querido hacerlo con mi gráfica de media no había podido bien incluso cuando tuve el r7 360 o cuando tuve el apu el apu el apu dolfin han dado como medio a los zumos bien entonces no eso para mí eso es un punto a favor seguramente ya le digo el único detalle que yo tenía en contra de medir a eso la compatibilidad con el driver sigo diciendo lo mismo y es que estaría bueno que pudiera tener un buen driver oficial en este caso un driver privativo que tenga un panel de control bien entonces es que los driver libres de de linux no traen panel de control no yo no tengo la forma de de mediante una interfase gráfica modificar parámetros de la tarjeta gráfica bien mediante una interfase yo hay una interfase gráfica una base claro no puedo tengo que modificarlo si quiero tengo que modificar archivos de configuración este tipo cosas bien ese es el detalle que tendría todavía de hoy es el hecho de que bueno me gustaría un panel de control no tengo que ser un panel de control pero dentro de todo tiene un rendimiento yo considero tiene un rendimiento bastante decente los drivers por lo menos con una gráfica discreta como la que yo tengo actualmente tiene un rendimiento bastante decente bastante equiparable al que tenía en windows con la misma gráfica es bastante igual con el mismo lo que yo tengo en windows entonces yo considero que sería eso la opción de a día de hoy mi respuesta es amd o nvidia yo creo que a día de hoy amd bien por las cosas que yo le decía que es el freezing que me interesa porque son porque tengo a un bajo costo tener un rendimiento bastante bueno y dentro de todo en este caso también el hecho de que podría encontrar por ejemplo una una gráfica brutal como es la nano luego como es la r 9 fury o la r 9 nano bien son gráficas con un rendimiento brutal bien por muy poco dinero bien se puede conseguir por 300 dólares 400 dólares y una gráfica de tiene un rendimiento para 1080p o para 1080p que es lo que yo lo voy a utilizar tiene un rendimiento brutal tiene un rendimiento muy bueno bien tenerse cuadros muy altas bien entonces yo considero que eso a día de hoy yo sigo pensar confirmo eso confirmo que para mí a día de hoy la opción de entre amd y nvidia la va ganando nvidia ya veré en su momento cuando tenga que comprar pero ya le digo tengo esa opción para mí en este caso la opción a día de hoy la opción la tiene la ventaja la lleva a m ahora sí hasta luego